que esos diálogos decirlos a un niño es jodido también porque te lo diga bien que lo hace muy bien en su día en Comalón hablamos de que que lo hacía brutal y es que si es un niño de 11 años 12 años haciendo este nivel de acting y de carga de psicopatía encima claro y tenés que decir todas esas vainas horribles porque esas vainas espantosas cuando dices tú esa parte del pozo en el momento dado que el Mark el Aya se revela y le dice no hables así de mi madre que te doy de hostias le dice que te tiro al pozo y de repente se caga es como ok pasito para atrás es como pero el otro le dice bueno que te pasa porque el también se defiende y ahí es cuando el Maculay le pide perdón dice no es broma porque el también está como midiendo está como midiéndolo ahí está como midiéndolo donde va a llegar Cine Millonario el podcast